Ojos expresivos Ojos expresivos, carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste En ti me inspirará Una canción linda Que llegará al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo como mi alegre Pero ahora romántico Y que no se inspire al verte linda Con esos juecitos en tus mejillas Con esos deseos que te han unido Y que me acompañen de caricia Y que no se inspire con tus manos Que añoro tenerte aquí en mis brazos ¿A quién no le gusta tu sonrisa? De niña bonita De mujer bonita Y que no se inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que me acompañen de caricias De mujer bonita Dinamita Me gustó el gallín Y en la noche Ay, la noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabe que mi corazón es casa Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita La laila, la laila La laila, la laila La laila, la laila La laila, la laila Y que no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que te acompañen De caricias De mujer bonita